Buenas, hoy os vengo a dejar mi opinión sobre la segunda temporada de Invencible. Lo voy a hacer sin spoilers, ¿de acuerdo? O sea, que aunque no hayáis visto la serie, no pasa nada porque no voy a decir nada especialmente en directo sobre lo que ocurre en la serie de Prime Video. A mí me ha gustado mucho. Lo único que no me ha gustado ha sido que la serie se ha dividido en dos mid-seasons. En la primera que fueron cuatro capítulos y esta que han sido cuatro capítulos más. La serie está muy bien esa. A nivel de animación es espectacular. Y es muy, muy parecida al cómic. Está siguiendo prácticamente a rajatabla lo que vimos en el cómic de Robert Kidman. Ya sabéis, ese guionista que además de haber hecho Invencible y algunas series para Marvel es el creador de The Walking Dead. Otra serie cojonuda. Pero Invencible habla sobre la vida de Mark Layson. Ya sabéis, Invencible, a ver si lo veo por aquí, este personaje del traje.